Hola que tal chicos, hoy les voy a mostrar la mejor configuración de gráfico para que te vaya a más FPS el nuevo Modern Warfare 2 Y así puedas ganar más partida, más 1v1, porque literalmente el juego está muy mal optimizado Y creo que esta es la mejor configuración ya que desde ayer en la noche, desde que salió en la madrugada he estado probando Y siento que el juego se me laguea mucho, entonces ya con esta configuración no se me laguea, te la recomiendo al 100% Así que mi gente, let's go, si te funciona obviamente no olvides suscribirte Ok, vamos allá, nos metemos aquí en ajustes, nos metemos en gráfico, lo primero que debemos de hacer es poner pantalla completa Solo en pantalla completa, y ustedes dirán, ¿por qué recomiendas en pantalla completa si tienes pantalla completa sin borde? ¿Por qué? Porque estoy grabando aquí y necesito mover el mouse rápido para la otra pantalla para cancelar o volver a grabar Entonces por eso lo tengo, pero cuando estoy jugando solo lo pongo en pantalla completa Ok, tenemos que poner nuestro monitor, el que mejor sea, el que más hertz tenga Por ejemplo, yo en este caso es, el mío tiene 144, este es un monitor viejo, pero este es el de 144 Aquí en el adaptador de pantalla deben de poner su gráfica, su tarjeta de video Aquí en resolución dinámica recomiendo tenerlo en desactivado El formato de imagen recomiendo que lo pongan en automático O si saben, su formato de imagen lo pongan en específico Por ejemplo, el mío es 16 noveno, que es la mayoría de todos ustedes que usan Bueno, aquí tenemos sincronización vertical en el juego y en los menú, lo tengo en desactivado Aquí tenemos la frecuencia de actualización, lo tengo en ilimitado, no importa, o sea, aplicamos los ajustes El in ilimitado, esos son los FPS, me da igual la verdad Aquí esto en mostrar gama lo tengo en 2.2 sRGB Pero si usas monitor lo tienes que tener aquí Pero si usas TV lo tienes que tener en 2.4 para que te vaya mejor Aquí tenemos limitar el ratón en la ventana del juego, lo tengo en desactivado El modo concentración lo tengo en desactivado Y aquí tenemos la calidad, que esto es lo más importante a la hora de los FPS y de la fluidez Aquí por ejemplo los ajustes de calidad predeterminado te recomiendo ponerlo en personalizado Bueno, aquí tenemos por ejemplo resolución de renderizado, lo tengo en 100% Hay gente que lo tienen en más o en menos Te recomiendo que lo pongas en 100 para que tengas la resolución de tu pantalla exacta Aquí tenemos el aumento de resolución y nitidez No lo recomiendo que lo activen porque esto es supuestamente que te ayuda a optimizar el juego Y lo que hace es que te lo empeora, me da mucho lag y prefiero tenerlo en no Aquí el anti-aleasing lo tengo en el primero, en el 2, en el T2X, perdón Ahí lo tengo en el T2X Aquí tenemos la calidad de anti-aleasing en baja La escala de memoria de video lo tengo en 90% Eso lo que hace es que por ejemplo la memoria que tenga tu tarjeta de video que se usa un 90% en el juego Eso yo lo tengo en 90% porque como yo lo que hago es jugar y streamear Cuando streameo no me consume VRAM sino que solo consume procesador mayormente Entonces por eso lo tengo en 90% y les recomiendo que lo tengan también en 90% Aquí en la resolución de textura lo tengo en baja Aquí en el filtrado anisotrópico lo tengo en bajo En el nivel detalle cercano lo tengo en bajo No sé por qué se me puso en alto, creo que se me desconfiguró Pero bueno, aquí el nivel de detalle de terreno lo tengo en bajo también La distancia del detalle lo tengo en corto también No sé por qué se me cambió la configuración, la verdad Calidad de partícula lo tengo en bajo Que es lo que deben de hacer, literal Aquí el nivel de calidad de partícula lo tengo en bajo No sé por qué se me cambió automático, pero bueno Tenemos aquí calidad de shader en bajo Impactos de balas, sí, sí lo tengo El teselado lo tengo en no La memoria del terreno Lo tengo en máximo para que así ajusta el tamaño de la memoria permitido Para la textura que estén en terreno distante Eso sí lo tengo en máximo y lo deben de poner Streaming de textura de bajo demanda lo tengo en no Aquí en calidad de streaming lo tengo en bajo Calidad volumétrica lo tengo en baja No sé por qué se me subió solo Aquí lo del agua sí lo tengo activado Calidad física la tengo en no Resolución de sombra en el mapa lo tengo en muy bajo Sombra del espacio en la pantalla lo tengo en no No sé por qué se me activan solo la verdad Calidad de sombra puntuales lo tengo en bajo La verdad no me interesa El cache de sombra de focos ahí sí lo deben de poner en ultra Porque esto lo que hace es que guarda como un espacio La VRAM para que cuando tú pases por un lugar y vuelvas a pasar Como que no se tenga que procesar de nuevo Sino como que se haya guardado ese proceso de sombra Por eso se llama cache Entonces bueno aquí lo tengo esto en iluminación de partículas en bajo Oclusión ambiental lo tengo en no y lo deben de tener en no Aquí en calidad de reflejo estático lo tengo en alta Aquí en volúmenes de cuadrículas lo tengo en no No sé por qué se me activan automáticamente la verdad Aquí en NVIDIA Reflex de baja latencia lo tengo en activado más aumento Profundidad de campo en no Desenfoque del mundo en no Desenfoque del arma en no Y grano de película lo tengo en cero Deben de aplicar estos ajustes para que el juego lo vaya mucho mejor Entonces aquí nos vamos en ver Aquí el FOB lo tengo en 120 Aquí por ejemplo muy importante El campo visual del arma lo tienen que tener en afectado Para que la mira no meta tanto zoom y puedan ver mejor a los enemigos Aquí tenemos el campo visual del arma lo tengo en por defecto Aquí el arma se vea más grande El arma se vea más normal Y el arma se vea más pequeña Yo lo tengo en por defecto la verdad Que el arma se vea normal Aquí tenemos campo visual en tercera persona Lo tengo en 90 Campo visual de vehículo lo tengo en por defecto Y aquí si quieren lo pueden poner en engancho Para que el vehículo se vea más lejos Y puedan ver mejor como más FOB cuando estén en el carro Eso va bien Aquí tenemos movimiento de cámara Lo tengo en predeterminado Aquí lo tengo en predeterminado Y aquí también lo tengo en predeterminado Como no juego tercera persona y nunca he jugado Luego lo probaré Y aquí lo tengo en cámara predeterminada De espectador Lo tengo en cámara de casco Así que esta es mi configuración A mí me funcionó muy muy bien Se la recomiendo Así que mi gente si te sirvió la configuración Si te sirvió el video No olvides dejar tu like Y suscribirte para más contenido como este Así que mi gente nos vemos en el siguiente Adiós Adiós